¡Suscríbete al canal! Gracias por cuidarme los vasos Oye, ¿podemos tomar estas sillas de las dos? Sí, no, no, no Ah, sí, súper buena onda, ¿no? Gracias Gracias Ya Uy, uy, qué guapa Qué guapa, hermosa Es que como que no puedo ¡Cómo estás, preciosa, dorada! Perdón, amor Oye, amigo, este... Carla, ¿sabes dónde está? Le dijiste que... Pues márcale Pa' ver dónde anda y... No, pero nos lo podemos... Bueno, medio terminal, no pasa nada Es todo así como... Casi... Mi amor, te tengo un truco nuevo De poca madre Te va a encantar De hecho, a ver si te lo puedo hacer ahorita Pero a ver si... A ver si salgo Necesito... A ver si... Me da el nervio abordarte A ver, necesito taparte los ojos ¿Por qué? Pues nada, amor No así, pero, o sea, bueno Ciérralos, ciérralos así Sí No No, mi amor, no No, ciérralos Ciérralos, ciérralos Ciérralos, ciérralos Ciérralos, ciérralos Ciérralos, ciérralos Cuando estoy contigo, corazón Quería enseñarte Qué es exactamente lo que pasa Así se detiene el tiempo O sea, y en esos momentos En lo único en lo que pienso Es en lo que hemos pasado Y en que estamos solamente tú y ella El día de hoy Quiero recordarte algunas cosas Que han pasado Para ver si las recuerdas Y quiero que las recuerdes conmigo ¿Ok? Fíjate muy bien A ver Fíjate Voy a ver qué tal sale Ojalá que sí salga padre ¿Ok? Tengo una caja ¿Ok? ¿Te acuerdas de la vez Que fuimos a Cancún por primera vez? Y que te burlaste mucho de mí Porque decías que No me dejaban dormir Aquí está el pase de bordar tuyo Vamos a poner aquí adentro ¿Te acuerdas De todas las tardes Que vimos Lost Y que pusimos las papas Con el dip? ¿Te acuerdas de todo eso? ¿Te acuerdas de un día Que me dijiste No puede ser que no traigas Un llavero Y resulta que ese llavero Me diste Era de Rochocoroles ¿Te acuerdas? Vamos a poner aquí también ¿Te acuerdas de La fiesta sorpresa Que te hice Que todo mundo Decía que nadie Se iba a enterar Y tú fuiste La única que te enteraste ¿Te acuerdas Del rally que me hiciste? ¿O de la vez Que fuimos a Las Vegas por primera vez? Hoy mi amor Todos estos momentos Se fundan En una sola pregunta Y la pregunta Es muy fácil Desliza la tapa Hacia el lado izquierdo Esa pregunta Es muy Muy fácil Lo voy a hacer Súper sencillo Lili ¿Quieres ser mi esposa? ¿Sí? ¡Dijo que sí! Ven Le voy a poner el anillo ¿Ves? ¿Vos vea para allá? Sí Sí La quedó ¡Sí! ¡Mira la mano de la mano! ¡No! ¡Ya dijo que sí! ¡Ya! ¡Ahora sí, ya! ¡Tarán! Había muerto a algo muchísimo. Yo a ti, no. Yo a ti, Lisa. Mucho. ¡Gracias!